¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien te ves! ¿Cómo te fue hoy? Vivimos una pequeña crisis en la fábrica, pero se resolvió con la ayuda de todos los trabajadores. Patricio se quedó trabajando con Silvana para terminar los pendientes. ¿Te manchaste? Sí, con una tostada de pata. Tostada de pata. Hay un local cerca de la fábrica donde las hacen muy, muy buenas. Me voy a dormir, mamá. Hoy fue un día demasiado intenso. Buenas noches, Faustio. Que descanses. ¡Claro que soy! Últimamente la noto rara. ¿Tú no? Desde que se comprometió con Patricio, algo diferente. Estoy de acuerdo. Actúa con cierta ansiedad, como si de súbito quisiera verse diferente. Vivir experiencias nuevas, explorar nuevos horizontes. Y no la culpo, porque la perspectiva de un matrimonio aburrido es inminente. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? A punto de meterme a la cama. Descansa, tesoro. ¿Y ustedes cómo van? Silvana y yo estamos por terminar el último papeleo. ¿Qué día? Extenuante. ¿Y Silvana cómo está? Agotada, igual que yo. Es una colaboradora muy comprometida. No debería ser tan duro con ella. Te prometo que la voy a tratar mejor. Sí, sí, tesoro. Es tu parte. Buenas noches. Buenas noches. No, no. Fausto, se me hace tarde. Lo estoy haciendo en tiempo récord. Hoy me costó levantarme, dormí terrible. Tal vez tu estómago no se encuentre habituado a cenar tostadas de pata. Al contrario, Fausto. Excelente comida. ¿Y entonces cuál fue el motivo de tu insomnio? Pasé horas repasando una y otra vez los acontecimientos de ayer. Especialmente el espectáculo nocturno al que asistí. Fue muy divertido. Bueno, ya me contarás con lujo y morbo de detalle. Servida, señorita Ripolle. ¿No me veo muy demacrada? Absolutamente no. Déjame verte. Buala. Luces espléndida. Buah. Bueno, ya solía. Señorita, ¿le puedo hacer un comentario? Dígame. Ayer, cuando la vi entrar al lugar de Cuco, justo en el momento cuando los desfigurro es el baile. El cucharón me empezó a latir bien fuerte. Como si le hubiera entrado el turbo. Fue muy raro, pero me sentí muy bien. Y yo, en cuanto lo vi a usted y a sus compañeros bailarines, mis problemas del día se desvanecieron. La cosa era pasarse un rato agradable. Y así fue. Salvador, gracias por revivir ayer a la mujer que entró de falleciente. Nos vamos. Necesito llegar a tiempo. Ahorita llegamos, Ampar. En mi corazón, como un tatuaje, llevo tu mirada y tu sonrisa. Servida, señorita. Gracias. De nada. Buenos días, señorita Sofía. Dígame, señor Arispe. Hay un señor que le está esperando. Dice que le urge hablar con usted, pero no quiere pasar a las oficinas. ¿Quién es? Es el señor Francisco Fernández. Con permiso. Buenos días. ¿Qué tal? Señorita Ripoll, llegó el momento que usted y yo tengamos una conversación muy seria. Tengo que ver lo de mi fiesta de compromiso. Con razón, el licenciado Patricio anda feliz y contento porque ya Meritito se casa con usted. Ambos estamos felices. Se nota. Creo que estos son los ingredientes y procedimientos del maestro Coria. No, no. Esas recetas son creaciones mías. Insinó usted que el maestro Coria le robó sus recetas. Retírese de mi oficina, señor Fernández. Estoy libre. Hasta el fin del mundo Te llevaré Te lo aseguro Nadie podrá separarnos Yo te cuidaré Cada segundo Hasta el fin del mundo Siempre te amaré Hasta el fin del mundo